Misión cumplida. Programa de preparación para el retiro. Soy el Infante Marina Profesional Fabián Martínez Alzate y hago parte del Programa de Preparación para el Retiro 2022. Soy el soldado profesional Cristian Wilfred Parra Muñoz. Hoy les vengo a contar qué sucede con nosotros y con ustedes los infantes y soldados profesionales cuando cumplen 19 años de servicio. ¿Cómo se enteró del programa y qué hizo para iniciarlo? Antes de finalizar el año, a usted lo van a llamar a participar del Programa de Preparación para el Retiro del Ministerio de Defensa PPR. El programa inicialmente llega un documento al jefe personal de cada unidad donde te van a informar y te van a decir que tú has sido seleccionado y estás dentro del reglamento para iniciar el Programa de Preparación para el Retiro. ¿A ustedes los obligan a entrar en el programa? No, definitivamente no es una obligación, sin embargo es la mejor opción para esta nueva etapa de nuestras vidas. Una vez comenzó en el programa, ¿cuáles fueron sus primeros pasos? Los primeros pasos que deben de hacer o que debemos de hacer todos es iniciar una documentación para posteriormente poder iniciar los estudios. ¿Qué tipo de capacitaciones les han dado al inicio del programa? El Ministerio de Defensa se ha preocupado por darnos toda nuestra preparación académica y humana. ¿Cuál programa escogió y por qué tomó la decisión de tomar esta capacitación en especial? Yo escogí la carrera profesional de Ingeniería Eléctrica que siempre me he identificado. El Ministerio de Defensa tiene un sinnúmero de convenios con instituciones educativas para hacer carreras profesionales, técnicas o tecnológicas. Si no hemos terminado nuestros estudios, la Corporación Matamoros nos ayudará a terminar nuestro bachillerato. Con el SENA también tenemos la oportunidad de terminar o hacer cursos técnicos o tecnológicos. ¿Qué actividades deben desarrollar en la unidad? Mientras permanecemos en el PPR no perdemos nuestra condición como militares y solo haremos lo que el coordinador indique. ¿Cómo ha sido su reencuentro con su familia? Bien, mi reencuentro con mi familia ha sido una etapa maravillosa, ha sido de experiencias nuevas, sin embargo hay que entender que son cambios que se avecinan y que todos los días generan cambios diferentes, pero es una bonita experiencia. ¿Quiénes lo han acompañado en este reencuentro? En este reencuentro con mi familia nos ha acompañado el Ministerio de Defensa, el Obispado Castrense y el coordinador académico de cada uno de nuestros cursos. ¿Conoce los beneficios que la Dirección de Veteranos ofrece? Si no alcanzamos a concluir nuestra formación académica durante el PPR, la Dirección de Veteranos del Ministerio de Defensa nos continuará apoyando. Recuerden compañeros, de su disciplina y su comportamiento depende su estadía en el programa de preparación para el retiro. Y recuerde, sigamos diciendo, misión cumplida.